Muy bien, le pegó Covachi con la derecha, ahí saque de arco para Chacarita. La primera que voy a anotar, qué bravo este Covachi, no le importa nada. Picante, picante. No le importa nada, él le echa picante a todo. Acá manoteó la pelota casi a 25 metros y le gatilló, como nos gusta a nosotros, pegarle de afuera a lo inglés. Realmente muy, muy, muy bravo Covachi, que tuvo la primera. Uy, que fue lo que le pegó. Le pegó mal, sigue en la salida, por eso recuperó Gallegos. Atención Gallegos, y se viene la cunza, la cunza, tiró. ¡Gol! 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 ¡Diolín por la cunza! ¡Diolín por la cunza! ¡Que se besa el escudo bahiense, el nacido en punta alta! Unos kilómetros acá al costado, pero él es bahiense de corazón. Es aurinegro de pura cepa. Gran recuperación, en realidad el error es de Robledo. En la salida el saque de arco que queda corto. Siempre pendiente, siempre vivo. Gallegos la tomó, anticipó, habilitó a la cunza, con un derechazo cruzado imposible para Bruera. Está ganando Olimpo en el arranque del partido, once del primer tiempo. De todas las cosas sin importancia de la vida. El fútbol, por goleada. El fútbol es la más importante. El fútbol es amor, es pasión por los colores. Y si no, preguntale a ese muchacho que está emocionado en la tribuna de O'Higgins, que hace años que nos falta, aún con Olimpo perdiendo la mayoría de los partidos. Si eso no es amor, si eso no es pasión, si eso no es fidelidad, díganme que es. Once minutos, casi doce del primer tiempo, por la cunza. Golazo, ¿eh? Olimpo del sur argentino, uno, Chacarita cero. Acá le hizo infracción a Arguello, es un tiro libre para el pie prodigioso del Chori Vega. También le pega bien Lazo, pero bien abierta por la derecha, es más para un zurdo, ¿no? Y la acomodó él. Allí va Vega, muchísima gente, 400 millones de personas. Si lo mete Vega, queda sin voz. ¡Vega! ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lacunza, ¿no? ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! ¡De Olimpo! ¡Otra vez Leandro Lacunza! Un tiro libre magnífico, majestuoso, del Rey David que la acarició con esa zurda prodigiosa. La pelota dio en el ángulo, pegó en el arquero Bruera, pegó otra vez en el palo, iba pidiendo permiso por la línea, había que asegurarla. Por mí que entre, porque era un golazo de Vega, pero había que asegurarla. Y estaba Bruno Díaz, también Lacunza. Finalmente el Punta Altence la empujó para el 2 a 0. Ya estamos en 37 y medio del primer tiempo. Que sea lo que los dioses quieran. Y que los dioses quieran que gane Olimpo, con la obligación de permanecer, pero con la ilusión de volver a ser. ¡Qué tiro libre, mamita querida! ¿Cuántos años tiene Vega? 38, no parece. Le pegó como los dioses, como un rey, el Rey David. El rebote lo tomó Lacunza, goleador Lacunza, doblete para el Punta Altence, Olimpo del Sur Argentino 2, Chacaritanada.